Moto G52, la familia Moto G continúa renovándose a marchas forzadas, hace poco más de un mes conocimos al primer miembro de la nueva generación, el Moto G22, que fue presentado en los primeros días de marzo, ahora toca el turno del G52 que acaba de llegar para sustituir al Moto G51 5G del año pasado. Esta nueva propuesta de gama media apuesta por la potencia, en lugar del Snapdragon 480 que montaba su antecesor, lleva a bordo el Snapdragon 680, lo que significa que pierde su compatibilidad con la red de 5G, pero que sube de nivel en cuanto al rendimiento. A diferencia de su antecesor, el Motorola ha decidido dotar a este Moto G52 con un panel AMOLED de 6,6 pulgadas que eleva la resolución a Full HD, pero baja la tasa de refresco hasta los 60 Hz. En esta pantalla observamos una perforación en la que está incrustada la cámara frontal de 16 megapíxeles, también dispone de altas voces estéreos duales y una cámara trasera triple compuesta por un sensor principal de 50 megapíxeles, una gran angular de 8 megapíxeles que también lee la profundidad y un lente macro de 2 megapíxeles. A los mandos del Moto G52 se encuentra en 4 Howard un chip, hablamos de un chip de Qualcomm que es el Snapdragon 680, un chip 4G que está construido a 6 nanómetros que viene acompañado de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno, ampliables y el sistema operativo Android 12 con la capa de personalización de Motorola. Además que cuenta con un lector de huellas lateral y una batería de 5000 mAh que es compatible con carga rápida de hasta 30 watts. Bueno si estás pensando en comprar este dispositivo déjame decirte que viene equipado para el rango gama media como lo mencionamos, así que te va a correr los juegos sin ninguna duda ya que al contar con un procesador más potente que su antecesor garantiza más fluidez en cuanto a las aplicaciones. Así que déjame en los comentarios que piensas de este nuevo dispositivo que acaba de lanzar Motorola, si estás dispuesto a comprarlo y si ya lo tienes cuéntame como te ha ido con él. Sin nada más que decir nos vemos en otro próximo video. ¡Suscríbete!